Este martes 10 de noviembre, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Felipe Navalemus, se integró a la ponencia 1 de la Sala Civil Familiar en sustitución del ex magistrado Justino Hernández Hernández, quien dejó el cargo el 8 de octubre de este año por haber cumplido la edad constitucionalmente legal para ser jurista. El pasado 9 de octubre, el Pleno del Tribunal designó a María Juana Nava Aguatzin como responsable de la ponencia, que dando sin efecto el acuerdo este martes para que Navalemus se integre a la sala. Al incorporarse a la actividad, destacó que dará seguimiento al trabajo del ex magistrado Hernández Hernández. Pero bueno, me integro a otra sala de nueva cuenta, ya que en un inicio lo hice en la sala familiar durante cerca de tres años y también tres años en la sala unitaria. Se aprende mucho con diferentes materias, pero bueno, el día de hoy estoy aquí para continuar ahora con ustedes, con ese trabajo que se ha venido desarrollando, no por mí, sino por todo un grupo importante de compañeros que ha estado conmigo y que ha dado ese resultado. Felipe Nava era titular de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, pero con la reforma constitucional aprobada por el Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esta sala se fusiona con la Sala Penal, la cual se denomina Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Para mí es algo muy importante estar ahora en esta sala, como ya lo dijo la magistrada Elsa, una sala que se ha caracterizado por el trabajo, por la dedicación, por el empeño a su trabajo y que este inicio va a ser excelente porque considero que está gente muy capaz, que ha venido desarrollando su trabajo de manera constante y ya por mucho tiempo. Esta nueva sala queda presidida por el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y como integrantes los magistrados Rebeca Chicotencal Corona y Ángel Francisco Pérez Olayo, mientras que la Sala Civil Familiar a la que se integró el magistrado Nava Lemus como presidenta es la magistrada Leticia Ramos y su integrante el jurista Ramón Rafael Rodríguez, para el Sistema de Noticias Anorales. Gracias. 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 Gracias.